Estamos en el hotel Mary Beach Esto es la entrada Y ya sé que os habéis dicho que el otro vídeo era el último Pues no, voy a grabar por lo menos uno más Os quería enseñar este hotel Que es otro del complejo donde estamos O sea, como os decía, son cinco hoteles Y este es el Mary Beach Que tiene habitaciones por otros lados Mirad cómo es la decoración Este se supone que es el Más humilde que el otro Van por categorías, por niveles Y este es el más humilde Pero mirad de otras formas Qué montaje tienen aquí Con las paredes, el techo, las habitaciones Allí hay un bar Florecitas Muy bonitas, perdón Y aquí las fuentes Os voy a enseñar un poquito Porque ya os digo, me parece curiosísimo Y todo esto dentro de lo mismo complejo Mirad con flamencos Tienen flamencos en la piscina del hotel Esto es Esto es increíble O sea que vamos a verlo todo un poquito por detrás Que hay unas piscinas Mirad el lobby que hay Pero qué montaje Por cierto, todo el hotel He visto preparado para sillas de ruedas Con los carritos Y la gente Están bastante bien organizados en cuanto a esto En total el complejo Nos han comentado Os dejo Mientras hablo Os voy enseñando imágenes del lugar En total el complejo Emplea a 2800 personas Es el número que me comentaron Pero veis es enorme Es que no acaba nunca Ahí están los flamencos Y 2800 personas Trabajando No sé cuántas habitaciones Pero evidentemente son miles y miles Pero muy bien Muy bonito Espero que os viste en los vídeos En lugares impresionantes O con que es grande Vas por todos lados con la pulserita esta Que es la que te permite Ir sin dinero Porque vas sin dinero Tiene la pulsera que incluye todo Comidas, bebidas Todo lo que te puedas Te pueda apetecer Incluso la heladería está incluido Vas a la heladería Pidís un helado Y muestra la pulsera Y ya está Y pues muy curioso Muy curioso el sitio ¿No? Ya veis aquí Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Pues bueno Sigue por allí Por ahí siguen las piscinas Los paseos Y bueno Yo os quería mostrar un poquito esto Para que lo vierais ¿No? Para que vierais ¡Ay! Hay un pavo real ¡Ay! Perdonad Me acerco A ver si lo veis Que ahí detrás de esa columna Hay una pareja de pavos reales Hay el macho y la hembra A ver si los veis Ahí está la hembra blanca Y ahí está el macho Estos detallitos son Están muy bien O sea Creo que esas son las cosas Que marcan la diferencia Los detallitos El complejo es impresionante Impresionante A ver si Ahí lo tenemos El pavo real Impresionante Yo estoy Maravillado Además lo hemos pasado muy bien Con gente amable El personal del hotel Es muy amable Eso sí O sea Se ve que Estas cosas No solo es la naturaleza Que los mexicanos Son siempre muy espicalarios ¿No? Pero Sino también es El estar bien entrenado Y el estar bien Que el hotel Tiene políticas A esto A veces la verdad Es que tienen que aguantar Algunos Algunos clientes Que Que los clientes Somos siempre difíciles ¿No? Pero Pero están bien Preparados Para eso Para aguantar A los insoportables Como nosotros Pero bueno Muy bien Me está gustando mucho La experiencia No pensaba que me va a gustar tanto Pero Está muy bien Es una Una experiencia Que me ha gustado Ya digo Yo no soy de turismo Normalmente De esos de pulserita Pero eso me ha sorprendido Por lo agradable Lo bien montado que está Y lo divertido que es O sea que Hasta el próximo vídeo Por favor Mandar esto a Twitter A Facebook A Meneame A todo lo que se apetezca Y aquí estoy con unos Con unos colegas David Que le estoy metiendo aquí La cámara directamente Para que salude A la cámara A los seguidores De Hombre Lobo Hola cámara Y señores Perdón ¿José? José volvió Y aquí Isabel Que ya la habéis visto En varios vídeos De diario de Abordo Blog.com Hasta el próximo vídeo Gracias por la paciencia Bien dicho